Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Mi nombre es Octavio Jaime, es de Antítesis. Y quisiera preguntarle cuál es su opinión al respecto de que uno de los asesores de Volodymyr Zelensky señaló que su propuesta de tregua entre Ucrania y Rusia era un plan que sólo beneficiaba a Rusia. Él incluso aseguró también que era un asunto con el que se daría tiempo a los rusos para preparar su siguiente ofensiva. Luego de estas reacciones del fin de semana, que incluyen también a medios de comunicación, a políticos y líderes de influencia de ideología política distinta a la suya, ¿qué respuesta espera usted de los países que integran el Consejo de Seguridad de la ONU cuando se presente esta propuesta formalmente? Vamos a esperarnos, porque no se conoce bien la propuesta. Ayer hasta repetí lo que propusimos. Para que se difunda más y quienes vieron, pero son sectarios o están a favor de una de las partes. Pues lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta, que es buscar la paz, y me pusieron del lado de Rusia. Ya eso ya lo he padecido en otros tiempos. Una vez un vocero del PAN o del PRI, ya no recuerdo, porque estuvo en los dos partidos, Lozano, era en la campaña, era de comunicación, no sé si de MIT, entonces sacó de que me estaba llegando dinero, el oro de Moscú. Lo mismo de ahora. Y estaba yo cuando desataron todo esto en Veracruz, así nublado, como ahora ahí. Estaba yo desayunando en un hotel ahí en el malecón y me lo estaba platicando Rocío Nale, que era un escándalo, porque supuestamente nos estaban financiando. Ya terminé de desayunar y le dije a Rocío, y en ese entonces a César, vamos aquí al malecón. Y ahí grabé un mensaje, donde decía yo que estaba esperando que emergiera un submarino ruso, que me iba a traer el oro de Moscú, que ya no era yo Andrés Manuel, sino Andrés Manuel Lóvich, y que sí tenía yo un loro, pero en Palenque, un loro. Pero es lo mismo, ¿quiénes? Pues quienes defienden al gobierno de Estados Unidos en todo, hasta de manera oficiosa. La señora Dolia Esteva, ¿para qué los vuelvo a repetir? Entonces, inventan o les dan mala información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas, porque no creen ustedes que los que se ocupan del espionaje son infalibles. Muchas veces no es inteligencia, es espionaje y malo, entonces inventan. Y esto les ha pasado a los espías de las grandes potencias o a las agencias de las grandes potencias, a los que se dedican al espionaje, porque a veces por sus crisis económicas, políticas, que también padecen las grandes potencias hegemónicas, se desordenan todos sus sistemas de información. Entonces, se empiezan a hablar de una fuente muy cercana, de muy buena fuente. Y esta fuente de aquí, del patio central, el Pegaso, sí, es la más citada de todas las fuentes. Entonces, hay que estar informando, porque tienen campañas en contra de nosotros todo y todo el fin de semana una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo, y algunos decían al infierno. Yo a veces digo, nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver cuántos de estos me encuentro por allá. Estos santurrones, hipócritas, nada más por eso me gustaría ir allá. Bueno, entonces estuvieron todo el fin de semana, que ya estaba yo muy mal. Pues ya saben que estoy yocheando, nunca he negado, yo creo que yo fui el primero en decirlo, que era yo el presidente constitucional, el primer presidente electo, legítimamente, legalmente, de más edad en toda la historia del país. Y ayer una simpatizante me ayudó porque les contestó, les dice, se levanta a las cuatro de la mañana, se tiene que esperar en la noche al grito, se acuesta tarde, al día siguiente el desfile y tú dices que le ves cara de cansado. A ver, y en eso es en lo que más me ayudó, si tú tuvieses 67 años, yo dije, bravo, no tengo 67, ya voy a cumplir el 69, el 13 de noviembre, pero dice tú, joven, no te cansarías o no se te vería cansado, si es que esa fue la imagen que se proyectó, pero afortunadamente bien y de buenas. Entonces, va Marcelo Ebrard a la ONU y en la Asamblea General va a hacer la propuesta. Espero que sea un respaldo internacional mayoritario.